La UEFA Europa League llegó a las semifinales de torneo con dos ingleses, con un italiano y con un español El español sale como víctima al Villarreal, parece el equipo más débil de los cuatro Pero está ahí por alguna razón y no creo que se deje ir tan sencillamente Vamos a empezar con el Arsenal contra el Villarreal El Villarreal como ya dije es la víctima, es el equipo más débil Pero siento que ahí puede dar la campanada a no ser tomado en cuenta como alguien importante o más fuerte en ese torneo Pero el Arsenal tiene que ganar la Europa League Tiene que ganar la Europa League, el torneo local está siendo un desastre No le está yendo bien, pierde, gana, no está entre los mejores 6, no me equivoco 7 del torneo local Así que podría perder hasta las chances de clasificar a la próxima Europa League Así que para asegurar un pase a Europa, específicamente a la Champions, tendría que ganar este torneo Y yo se lo veo al menos en la final, mi gallo para este llave es el Arsenal Y que se podría enfrentar aquí en el Manchester United o la Roma en la otra llave El United también está obligado, ya está en la Champions League del próximo torneo Pero está obligado a ganar este, este lo tiene que ganar por el equipo que es, por la jerarquía que tiene el Manchester United Ya la ha ganado en los últimos años y la tiene que volver a ganar ahora que están semifinales Pero la Roma también está igual que el Arsenal, no está teniendo un buen torneo local Está ahí batallando, pierde, gana, está entre los mejores 8 Pero igual tiene que mejorar si es que quiere obtener un pase a la siguiente Europa League Así que yo creo que el Manchester United debe terminar rompiendo las esperanzas a la Roma Que va a dar todo por estar en la próxima Europa League, especialmente Champions League Pero no creo que lo logre El Manchester United en la final tiene mucho mejor equipo, está jugando un poquito mejor Y creo que va a pasar a la final y creo que va a haber una final inglesa entre el Manchester United y el Arsenal Ustedes escriban en los comentarios que piensan, a qué equipo ven favorito para llevarse esta Europa League O principalmente en el pase a las finales de la Europa League, el Manchester United, la Roma, Villarreal o Arsenal Escríbanlo en los comentarios, los estaré leyendo Muchas gracias por ver el video, si les gustó dejen su like y suscríbanse al canal Bye Chau